Muchas veces te toca dar más de ti y tienes que pensar, tienes que ser mucho más lista que ellos. ¿Por qué? Porque si yo peso 60 kilos y viene de repente un chico que pesa 110, tengo que ser más lista porque si no va a poder conmigo 100%, pero vamos, 100%. La verdad que dedico más tiempo al fútbol que a los estudios, o sea, no voy a mentir a nadie, es así. Es mi burbujita en la que solo estoy yo. Ahora tienes más amigos del equipo y así, pero yo salía con gente de mi barrio. Y era como, pero ¿y eso qué es? Y luego muchas veces lo ocultas, es en plan como que no exteriorizas lo que haces, ni qué ganas, ni qué no ganas, o sea, no exteriorizas nada. Yo quería apuntarme, pero mi padre me dijo, y le dejé pasar un poco. Y al año siguiente le dije, bueno, ¿qué voy a ir a probar? Un día así, que me escapo. Y como era en plan, vale, haz lo que quieras, hice, fui a entrenar, fui a entrenar un viernes. Me acuerdo perfectamente que después iba a quedarme por ahí con la calle, pues lo típico de por la zona en la que sales. Y fue como, pues esto me está gustando, ahora ¿qué hago? Mi padre desde que me vino a ver ha sido como mi fan número uno, entonces está siempre conmigo. El problema es que al final es un deporte muy visual y lo que se ve es el impacto, es el contacto, es el golpe. No se ve todo el proceso que hay detrás de eso. Todo el aprendizaje, la técnica, el estudio, muchas cosas que no se ven, nadie sabe. Es un deporte en el que el ambiente es como que te llevas bien con todo el mundo, sales del partido, pues como en el rugby, que está el tercer tiempo, pues igual nosotros aquí, pues te quedas aquí tomándote algo, hablas con los del otro equipo. O sea, al final parece que somos una familia al final entre todos. A mí España me gusta mucho, pero sí que es verdad que si quiero más nivel tengo que irme a otro lado, en el que se juegue a once, en el que se mueva mucho más este deporte. Entonces al final no sé cómo, no sé lo que haré, no sé absolutamente nada. Yo sé que voy a, espero seguir jugando, que no me pase, yo siempre lo digo, yo hasta que no me pase algo y tenga que dejar de jugar y mi cuerpo diga basta, seguiré.